Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera y que ya no se enciende, si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, solo un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy gemido y de un amor profundo que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge, solo un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame energía Gracias por ver el video.